¡Uy! ¡No! ¿Se conocen? Claro, claro. ¿Cómo va? ¿Qué color querido? Estamos en la montaña. Estamos altos, ¿no? Sí, arriba, 1600. Querísteme la experiencia esa de cocinar a 1600, porque nosotros 1,40. Más o menos. Bueno, porque contémoslo a dónde trabaja. Está ahora en un proyecto en el sur, cocinando al pie de la montaña. Ahora estamos en el Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, en 1600 metros, con la carpa. Le mando un saludo a todos los chicos que están ahí. Así que vamos a cocinar. Bueno, dale. Otra vez, a mí me toca, a cuatro manos con vos, vamos a hacer ese monstruo marino patagónico, que se llama trucha. Un truchón hermoso, un filé de trucha espectacular. Mirá, tenemos un filé de trucha. Mirá, antes que nada, mirá qué hermoso ese filé. 400 gramos, mirá. Tenemos que agradecer, mirá, agradecemos a la cocina de Ana, Sabores del Mar, de Ana Mellino, por los pescados y mariscos impresionantes que nos mandan siempre. Muy bien, ahora sí, mirá ese truchón. Bueno, mirá, estamos con la trucha esta, mirá lo que es esto, papi. Que es un truchón, hermoso. Mientras que vos mostrás la trucha y seguimos a cuatro manos, vamos a hacer esto. En un recipiente, vamos a hacer unas galletas para hacer ese sándwich que habíamos hablado en montaña. Qué rico, papi. Entonces, esto, porque si no, no me alcanza el tiempo para... ¿Galletas vas a hacer al final? Galletas de semillas. Mirá, qué rico. Las galletas de la montaña. De la montaña, montaníes. Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué van a llevar las galletas? Con mucha proteína, ¿no? Harina, poquita comida y muy proteica. Ahí está. Harina, aceite de oliva, sí o sí. Esto a ojo, ¿eh? Sí. Como, viste, cuando vamos por la montaña, ¿cuánto? Ya la tenemos, ya la tenemos y recién hicimos 10 minutos. Un poquito, un poquito de agua, muchas semillas que vamos encontrando. ¿Las semillas así secas o tostadas, madame? Secas. Es la que vas encontrando en la montaña. Ah, ok. Listo. Yo empiezo a amasar esto. ¿Las semillas? Las vamos encontrando en la montaña. Claro, ¿viste? ¿Viste a comer? Sí, sí, obvio. ¿El otro día lo fuimos a caminar? Claro, cuando comemos las frutillas salvajes. ¿Qué tal? Anduvieron como cáncer y gretel, digamos. Sí, recolectando. Los michais. Bueno, dale, seguí con eso que yo hago hoy. Dale. Bueno, tenemos la trucha, la vamos a curar, vamos a hacer un Gravlax o una trucha curada, como bien dije. Vamos a poner mismas cantidades de sal y azúcar. Y le vamos a poner unas semillas de eneldo. Le podés poner también hierbas, lo que vos quieras. ¿Las semillas le van a dar aroma a esa preparación? Sí, aroma y sabor. Pimienta. En el eneldo, sí, le podemos poner pimienta. ¿Qué otras cosas podría ponerle? Las hierbas que quieras. ¿Frescas o secas? Secas mejor. Mejor. Frescas también la podés poner. Mirá. Es una preparación que va a absorber el agua. Ya que la podés poner, no va a pasar nada. Entonces mezclamos bien todo. Y por otro lado tenemos remolacha rallada, que ya la usaron en la receta anterior, la remolacha. Mirá que bien ese color. Mirá, lo que le va a hacer es darle color a la trucha, como ya tenemos acá. No sé si la pueden ver. Ahí va, mirá. Mirá qué color. Hermoso. Está linda, ¿no? Hermoso. Tengo un truco más. ¿Eso es solamente por el color? Sí. El color y sabor, ¿no? Tengo un truco más. Así vos, antes de poner la remolacha, podés ponerle una capa de mermelada de frutos rojos. ¡Oh! Está buena esa, ¿eh? ¡Qué rico! Es el regalo. No la tenía, la vamos a usar. Mirá, le voy poniendo la remolacha. Dale. Todo por arriba. La cubrimos. Somos una cama de remolacha. Perfecto. ¿Y este curado cuánto tiempo lo vas a dejar así? Y mirá, va en gusto, ¿no? A mí me gusta dejarlo de 8 horas hasta 12 horas. Ajá. Cuando vos más la dejes, como la sal y el azúcar son hidroscópicos, o sea, van a sacar el agua que tiene, en este caso, el filé de trucha, cuanto más tiempo la dejes, más deshidratada va a estar. Bien. Entonces, va jugando con la textura según lo que vos quieras, el contenido líquido que quieras, o la terneza, ¿no? La textura final. Claro. Exacto. Cuanto más tiempo, más deshidratada va a estar. Por eso es un método de conservación, porque al tener poca agua en lo que es el filé, en este caso la trucha, la reproducción de bacterias es menor. Menor. ¿Y ese agua, se lo tengo que ir sacando? No. No, no, la vamos a, ahora vamos a mostrar una que ya tenemos hecha. O sea, por abajo no le pones esas... Le podés poner también, pero como la piel es medio... Claro, es más gruesa. No, no va a traspasar mucho, es más gruesa, pero la cubrimos bien. Vos, madame, ya hiciste una masa. Yo ya hice la masa. Riquísima. Que no era nada. Riquísima. Entonces le pongo un poco de nieve. De nieve, fresca. Fresca. Estuvo nevando estos días. ¡Ah, qué lindo! Hermoso. Qué hermoso. ¿Cómo está la temporada? ¿Mucha gente? Una temporada increíble. Qué bueno. Muchísima gente. Porque mucha nieve también. Mucha nieve. Mucha nieve. Muchísima gente, ¿verdad? Sí, es muy lindo. Muy lindo. Estuve este verano de San Martín de los Andes. Sí, una maravillosa. Voy siempre, una de mis hermanitas. Claro, es verdad. Escuchame. Mirá. Ahí queda. Y acá te muestro una que está... Eso a la heladera. Siempre. A la heladera. Siempre a la heladera. Sí, sí. Siempre cuando hablamos de estos procesos, en la heladera. Acá está bien cubierta lo que es el proceso. Después lo que vamos a hacer es enjuagarla bien bajo el chorro de agua fría para sacarle todo el exceso de sal, azúcar y las semillas. Y nos queda un filet como este que mostramos antes. ¿Puedo probarlo? Obvio. ¿Puedo probarlo? ¿Pero que te corte un pedacito? Sí, quiero. ¿Puedo probar ese sabor? Que la remolacha lo sacás. Nunca lo probé con remolacha. Yo tampoco. Mirá, mirá cómo lo corta. Siempre alrededor de la piel, ¿no? Claro, vamos a llegar hasta el final de la piel contando... Mirá qué buen fileteador. Arranca desde la... Lonjas finitas. De la parte de la pieza más fina. Ok. Se arranca así de tierra atrás. Mirá. No, no. No. Ahí. Acá. Ahí está, mirá. Lo voy a agarrar de acá. Es que como tiñe, si le dejamos más tiempo va a tener más. Qué rico. Mirá, esta parte ya está bien, bien rojita. Está rebuena. Mirá, y madame, ¿cómo sigue la galleta? Espectacular. La galleta sigue a mano porque en la montaña no tenemos mesada. No tenemos pa, no tenemos nada. Nos corregamos como podemos. Sobre la piedra vamos estirando con las manitas. Hermoso. Que tenía solamente harina. Harina, agua, aceite, sal y semillas. No, 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 en la montaña no podemos usar pa. No tenemos, no tenemos utensilios, no, es todo rústico. Es muy rica, tiene una textura muy linda. ¿Cómo quedó bien? La carne queda muy firme, muy con textura, que eso está buenísimo. Me encanta. Y muy sabrosa. La podemos conservar bastante tiempo. De cualquier modo me encanta. Está buenísimo. Le podés poner también zanahoria o fruto rojo, como dijo papín. Dijimos que con esto íbamos a hacer un sanguchito. Un sanguchito. La proteína del monstruo del lago marino ya lo tenemos. Ya está. ¿No? Que es esta. Ya está. ¿Querés que arranquemos con los picles? No, porque tengo que hacer esto. Yo hago los picles. ¿Vos qué más le vamos a poner a esto? Le vamos a poner unas gírgolas. Acá tenemos las gírgolas o hongo ostra. Están buenísimas. Se dan muy bien en el valle donde yo vengo o resido, en Neuquén, donde está la bodega también. Las gírgolas se dan muy bien porque crecen maderas blandas. Entonces allá tenemos mucho álamo. Entonces se utiliza mucho para hacer gírgolas de cultivo en los árboles. En los álamos. ¿Cómo es eso de cocinar en una bodega? Contanos. Para la gente que todo el tiempo a mí me preguntan y me llaman y me dicen voy a tal lado, vale la pena conocer una bodega siempre. Sí, está rebueno. Pero además el tema del enoturismo y de cómo una bodega recibe a la gente con gastronomía. Contanos. Bueno, el vino y la comida van totalmente de la mano. Lo que llamamos maridaje existe, está buenísimo. Y ahí utilizamos mucho lo que es el vino para potenciar nuestra cocina. Entonces vamos generando esa química entre las diferentes cepas, los varietales y los platos que nosotros elaboramos día a día o mes a mes y eso. Y se pueden hacer experiencias largas, cosas más, menúes complejos y completos. Menús de pasos. Y después se puede también tomar una copita con alguna empanadita de la zona. También eso hay para todas las posibilidades. Estoy buscando ese ensamblaje perfecto que está buenísimo. Y el vino como parte de la cultura, ¿no? Totalmente. También del lugar. Totalmente. La verdad que está muy bueno. ¿Te parece que sigamos con el sambuchito? Vamos. Nos desviamos. No, para que sigamos subiendo esta montaña. Dale, vamos. Después cuando hacemos cumbre, chin, chin siempre. Ahí brindamos. Teníamos entonces la proteína, mandamos las galletitas que ya las estiramos y es en un horno súper, súper, súper caliente, rápido, porque tiene que quedar crocante. Y ahora, vos estabas hablando de las círgolas. Sí, las voy a ir dorando, ¿te parece? Sí. Mientras vos haces los picles. Y vos sabés que todos los hongos, vamos a decir algo porque los hongos también en algún momento se van a agotar, se van a cansar y no van a venir más. No van a venir más. Entonces, cuando vas a la montaña, al lago o al mar, hay que cuidar el alimento que tenemos ahí en la mano. Siempre. Bueno, a ver. Upa, upa. Hice el lío, mira. Te dije. Nos vamos a la montaña. Nos vamos a la montaña. Entonces, no pasó nada. No pasó nada. Entonces, primero, el hongo no se arranca. No, no. Si vos arrancás, estás deforestando, no sale nunca más. Exactamente, no sale más. Se corta. El hongo, esto va a estar en el árbol, así pegadito. No lo arrancás porque no hay más círgolas. Lo matás. Se terminó. Claro. ¿Qué haces? Cortás. Esto está en el árbol. Vos sos el árbol. Yo soy el árbol. No, tengo un aspecto de árbol. Y cortás. No le puse el filo porque es mi amigo. Y lo cortás. Entonces, en la temporada, cuando, que es los diferentes hongos, diferentes temporadas, tiene que haber lluvia, tiene que haber sol, vuelven a crecer. La de las círgolas va de marzo a mayo, es la mejor, la mejor época. Todavía quedan un poquito, pero siempre las encontrás en lugares húmedos. Y esto tampoco hay que tocarla. No, mucho no. Los vamos a hacer un doradito, un selladito, que agarren bien sabor. Le puse manteca y aceite de oliva. ¿Y tampoco hay que ponerle sal? Si le pones sal, como la círgola o el hongo, tiene mucho contenido líquido. Va a soltar mucho líquido, porque ya explicamos que la sal absorbe ese agua, entonces la va a sacar a la sartén y se nos va a como pochear. No queremos, queremos que se dore. Dore, perfecto. ¿La sal no fue? Sí. Vamos a dejarlas así, tranquilitas. Tranquilitas. Qué rico. Hermoso. Nos salió del alma. Entonces, este sanguchito va a tener esas círgolas. Las círgolas, los picles. Los picles que empezamos ahora. Cebolla amurada. Y después vamos a hacer un quesito crema con un poco de cibulet y merken, que también es un condimento muy característico de la cordillera, que está ahora bastante de moda, que se hace con el ají. A partir del ají cacho de cabra, que es un tipo de ají, se ahuma y después se seca y se muele. Tanto de Patagonia Argentina como de Patagonia China. Como de Patagonia China, exactamente. Como estamos en la Patagonia, vamos a hacer unos picles. Mirá, te voy a pasar acá. Dale. De peras. Tenemos. Uy, de peras, qué rico. ¿Vinagre? ¿Vinagre? Ponle un poco de vinagre. Esto es en proporción. Sí. Una de vinagre y vamos a ponerle media de agua. Dale. Más vinagre que agua. Más vinagre que agua porque tiene que ser intenso el sabor. Mirá el color ese, ¿eh? Hoy estamos con todos los dorados. Vinagre puede ser de manzana también. Puede ser de manzana, puede ser de pera, puede ser de alcohol, de frutos rojos. De vino. El vinagre que más te gusta. De vino, obviamente. Claro. Esto va a llevar, entonces, una de vinagre, media de agua, sí o sí, granos de pimienta. Sí. También le podés poner alguna hierba si querés aromatizar. Sí. Me gustaría, pero... ¿Y azúcar? ¿No? Y azúcar. Poner azúcar, mandale. ¿Qué proporción usas vos, papi? Y a mí me gusta que sea gril dulce. ¿No? Sí. Porque para amargo. No, para amargo, tenemos de soja. Tenemos de soja. Hay un montón. Tanto como la malta. Mandale. Entonces, a diferencia de otros picles, no vas a dejar que esto hierva porque la pera es muy, muy tiernita, ¿no? Es como la zanahoria. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Totalmente. La cebolla. Siempre. Wow, eso es. ¿Por las dudas? A veces, a veces, a veces. Peras. Peras patagónicas cortadas, finitas, porque esto es un sanguchito rápido. Rápido. Qué bueno el dato ese de que no hay que dejar que hierva. Se desarma, se hace puré. Ah, mirá. Buen dato. A no ser que vos hayas cortado las peras mucho más gruesas, pero... Pero para el sandwich, mejor. Con la textura también de lo que estás picleando, ¿no? Claro. Y además, estamos de acuerdo, ¿no? Siempre. ¿Qué? Bueno. Qué bueno que está, ¿eh? Vamos a... Estamos de acuerdo que el protagonista de este sanguchaje es el monstruo marino del lago. Claro. Entonces, todo esto va a acompañar y le va a dar sabor. Vos seguís con esto, esto, así, se queda ahí en el fuego. Cinco minutos y termina siendo esto. Mientras que vos seguís con eso y con las cebollas, que la verdad no me acuerdo qué era lo que ibas a hacer. Una julianita. ¿Una? Julianita, una plumita de cebolla. Bueno, yo lo que voy a hacer es seguir fileteando. ¿Puedo filetear el pescado en esta tabla? Sí, yo no lo usé para otra cosa. Porque me parece que va a quedar mejor. Puede, puede, puede. Estamos haciendo una trucha. A ver, ¿me mostrás cómo fileteás eso, madame, que está bueno? Curada, sí. Ahí bien decostadito, ¿no, el cuchillo? Bien decotea. Mirá, estás que linda de obra. No, pero me voy a ir acá, así. Agarrás la parte de la piel. Mirá qué bien. Uy, mirá ese color. Es la primer capa, ¿verdad? O sea, queda como el contorno con el color. Bien finita. Me confía hambre. Claro. Esa es la idea, mirá. Mirá qué lindo quedó el colorcito ese. Hermoso. Te pasaste. Esa fiola, ¿eh? Claro, ¿ves? Si el cuchillo, te voy a decir una cosa que a lo mejor vos no sabés. ¿Yo? Si ves todos los días el programa, vas a ver que a mí casi siempre me quieren, me dan el cuchillo que no corta. A propósito. A propósito. ¿Viste? Pasan todas las. Ahí estaba el cuchillo, mirá, no te quejes, te estaba ahí, vos no lo agarraste. Mirá, esto es otra cosa. Ahora sí. Siempre, porque soy madre. Y si no protesto, me olvido. Mirá qué lindo. Basta. Mirá. Mirá. Mirá lo que sí. Qué rico, maná. Chicos. Bicolor, mirá. Mirá lo que vos lo hiciste. Bueno, te está. No, yo te estoy ayudando, mirá esto. Es espectacular. Es casi. Un papel de calcar. Sí. Otro cuadro. Ahí está. Esta técnica pregunta Pato y es la pregunta del millón para que vos vuelvas a cocinar en Cocineros Argentinos. ¿Puedo usar otro pescado para hacer esto? Totalmente. No me digas. No, no, no. No, no, ese no, ese no. Vamos con otro. Siempre está bueno que el filé o el pescado que usemos tenga un buen porcentaje de líquido y de grasa, ¿no? Mirá, mirá, mirá eso, mirá. Ah, espectacular. Mirá lo que sí. Y está bueno trabajar con pescados argentinos. De la zona. Si bien la trucha no es autóctona, porque fue introducida como muchos de los productos que tenemos hoy por hoy en la Argentina, pero sí la supimos tratar muy bien y que se adapte muy bien a nuestro ecosistema, ¿no? De la Patagonia. Mirá para allá que nos sacan una foto. Bien ahí. Bien, bien. Fatal. Dale, sí. Bueno, esto va a terminar dentro de un sándwich. ¿Un sándwich o de una galleta o no? De una galleta montañesa. Un sándwich de galleta. Cada vez salen mejores. Cómo me gusta hacer esto. ¿En serio? Sacar el cuero a la vecina. ¿No? Qué lindo. No, está hermoso. ¿Espotacular? ¿Cómo van las galletas, Licha? ¿Estás? ¿Estás? Dale. ¿En tiempo real? En tiempo real. Tenemos por un lado. ¿Qué pasó ahí? Ya tenemos la perca también, que vendría a ser como la trucha nacional, autóctona. No me digan, no la prueben nunca. La perca. Está buena. Está buena. También podemos utilizar esta técnica. ¿Y llegan a estos tamaños grandes? No tan grandes. No tan grandes porque una trucha puede llegar a pesar hasta 15 kilos. ¿Qué te está diciendo ese que si vas a los lagos de la Patagonia y todos quieren sacar la trucha? Todos quieren sacar. Pero podés sacarte una perquita. Podés sacarte una perquita que también se come. Claro. Porque hay reglas. Totalmente. Sí, es una truchita por pescador autorizado. Y es la época en la que se puede, ¿no? También. Totalmente, sí. Ahora empieza en principios de noviembre. Empieza la temporada de pesca, así que... Y durante todo el verano y después se vuelve... Después empieza la veda para que puedan ir a desobar y se cumpla con el ciclo biológico. Para poder cuidar. Estamos hablando de la trucha salvaje, ¿no? No del criadero. Sí, sí. El criadero va todo el año. Bueno, madame. ¿Qué más falta? Porque ya están llegando las galletas. Bueno, ajá, ahora. Las galletas. Tenemos la cebolla que la cortamos en juliana o en pluma. Ahí está, sencillo. Y qué más. Y después vamos a terminar con un poquito... Ah, el queso crema vamos a hacer. El queso crema. Saborizado. Mirá. Qué rico. ¿Queso crema de...? Queso crema de este es un queso de cabra. Tomá el queso. Ponemos un poco de cibulet. Cicado. Qué rico. Qué rico el queso crema de cabra. Está buenísimo. Es de Mauricio Culí, también de Neuquén. De Toni. De Toni. De Toni. Tiene que venir. ¿Podemos invitar a Toni? Por favor. Bueno. Ahí está. Mirá. El merken que hablamos antes, que es el ají cacho de cabra. Qué hermoso. Está ahumado y secado. Rico. Está buenísimo, la verdad. Está buenísimo. ¿Qué es el merken? El merken viene del ají cacho de cabra, que es una variedad de ají de pimiento, que se da muy bien en la cordillera, tanto del lado nuestro como del lado chileno. Se cosecha, se ahuma, se seca y se muele. Y es más picante. Es un poquito más picantón, sí. Sí, muy rico. Tiene un carácter. Al estar ahumadito, también... Esto va a ser un sándwichaje. Ah, un tremendo sándwich. O sea, me parece que subimos el Danimbo, si yo ahorita. ¿Qué es nuestra asignatura pendiente? Gateando. Sí. Olvidate. Sí, dentro de poco vamos a seguir ganeando. Sí, sí, sí. Escuchame, acuérdate que es nuestra asignatura pendiente. Sí, lo tenemos que hacer. Este año y en verano lo hacemos. Sí, yo ya me operé las rodillas. Yo también estoy. Vamos. No sé. Ah, ¿dónde llegamos, llegamos? Estamos nuevos. ¿Tienen que hacer noche? ¿Cómo es el Danimbo? No sabemos. No sabemos nada. Mirá, cuando uno empieza a subir las montañas, ¿hasta dónde no llega? Claro. Perfecto. Claro, y ahí parás. Bueno, seguí con esto, que voy a ver si ya están, me hago un pique hasta el horno. Dale. A ver si están las galletas y vengo. Si están las galletas, ya las armamos, ¿eh? Bien, Marce, te quería preguntar, para este plato, ¿qué vino nos aconsejás para acompañar este plato? La Patagonia es otra de las zonas productoras de vino de Argentina, con mucha historia, con bodegas de más de 100 años, en Neuquén, Río Negro y ahora en Chubut, con los viñedos más australes del mundo, en la parte de Treveling, con una denominación de origen. Los vinos de la Patagonia son generalmente muy delicados, muy livianos, muy suaves, nos encanta, a los que nos encanta el tinto, a mí me gusta el tinto y el blanco, pero a los que son fanáticos del tinto y no les gusta tanto ir por el blanco, un Pinot Noir patagónico. Tremendo. Hermoso, delicado, con aromas y sabores muy delicados. Y si no, a los que nos gusta el blanco, como a vos o a mí, también un Sauvignon Blanc, un semillón, que tiene la Patagonia, la Patagonia tiene viñedos muy antiguos de semillón, que va a quedar genial. Mirá qué bien, mirá. ¿No? Se me hace agua la boca. Ay, qué rico, mirá, ya salió el pan, ¿eh? Pará. Ya tenemos el pan, tenemos la hígola. ¿Me prendés este? Y tenemos la trucha. Último momento. Sí. Pone ahí, en este mismo fondo, en esta patagonia grasa, voy a hacer esto. A ver. Ah, las vas a dar un poquito. A las galletas le falta un minuto, ese minuto va a ser acá. Bien. Buenísimo. Uy, qué rico esto. Mirá, qué bueno. Con el ajito, con el sabor de la hígola. Me voy a cortar unas plantitas que veo por ahí, ¿está bien? Dale, dale, dale. ¿Qué pasa esto? ¿Puede sacar esa florcita ahí o...? Sí, puede, puede. ¿Qué? Puede sacar, puede sacar las flores, tenemos nuestra hidroponia ahí, que la utilizamos. Mirá, esto es rápido, vuelta y vuelta. Esto es como casi un chapati. Claro. Pero esta mantequita... Que en la montaña lo deberías hacer así, en realidad. ¿No? Yo pensé que lo ibas a hacer así de entrada. Claro. Lo pongo acá. Y ahí vamos. Opa. Dale. Vamos. Es todo tuyo. Bueno. El quesito, que el queso de cabra... El queso se va a ir fundiendo de a poquito con el calor de la... Sí, que humecte bien. Con este calentito de... Delicia. Ahí está. Mirá. ¿Va a tener tapa, Madana? Va a tener una tapita. Hojas verdes. Unas hojitas que vimos por allá. Una flor que en la Patagonia podría ser el amancay. Claro. ¿No? O de cerezo. Acá, el copete. Ahí está. Vamos con los piclecitos de pera. Que los podés poner en un frasco esterilizado, te pueden durar hasta dos años. Ah, mirá. Mirá. ¿Eh? Así que está bueno para hacerlo. Qué rico que sea todo de la zona, ¿no? Sí, de la zona. Vamos con la trucha. Un poquito más de pera. Qué rico. Muy bien. Ese, cuando vos volvés. Sí. ¿No? A la Patagonia. ¿A dónde te encuentran la gente? Me encuentran en bodegafamilashoder, arroba shoderwines. Sí. Si no, me pueden ver a mí en Instagram, en arroba esemagón. Y si no, también en La Carpa, en 1600, en San Martín de los Andes, en Chapelco. Les mando un saludo a todos los chicos, a las chicas de ayuno también. Así que ahí vamos a estar. Muy bien. Cebollita. Qué rico. Qué rico esto. Por favor. Está buenazo, ¿no? Por favor. Tiene falta una almendrita. Acá tengo algunas medias. Pará. Las voy a aplicar ahí rápido. Un poco de crocante. Esta es una bomba. Se la dedicamos a mi cuñado Andrés Ariel. De una, sí. Nos está mirando. Qué rico. Muy bien. Se viene un aplauso. Vamos a tirar un poquito de... Un aplauso. Un colorcito. Qué rico. Delicioso. Nos vamos a la nincha. Chao. Chao. Yo voy a cocinar. Voy a hacer... Marce. ¿Querés que vaya conmigo? Vamos, venite, venite. Vamos a hacer... Voy a hacer polka de dulce de leche. No, no.